Hey hola que tal amigos de YouTube yo soy Nigel Vesey y bienvenidos una vez más a un nuevo video Bueno en esta ocasión les voy a enseñar como eliminar las cuentas que tenemos aquí Bueno es muy fácil y sencillo Lo que vamos a hacer es irnos a la... Ah bueno vamos a ingresar con su cuenta principal Una vez ya ha ingresado con su cuenta principal nos vamos a ir a la parte de ajustes Una vez ya ha ido a la parte de ajustes nos vamos a donde dice administración de cuentas Una vez ya ha puesto en administración de cuentas vamos a poner en información de la cuenta Bueno esta es mi información de la cuenta así que no la voy a poner, perdón Aquí vamos a irnos a la parte donde dice ¿Dónde está? ¿Por qué le había puesto? A ver Configuración de entrada al sistema Bueno ahora vamos a poner en administración de usuarios Ponemos en eliminar usuario Eliminamos los usuarios que nosotros queremos Bueno que voy a poner eliminar Y una vez puesto eliminar se nos va a eliminar nuestros usuarios Bueno aquí nos pide que si estamos seguros le ponemos que sí Una vez ya puesto vamos a aceptar y vamos a eliminar a otro usuario Yo quiero eliminar esos dos que tengo ahí Que no me sirven de nada Bueno vamos a eliminarlos Ponemos sí Estamos eliminando listo Vamos a eliminar el otro que es Y así sucesivamente van eliminando todas las cuentas que ustedes tienen agregadas Y si tienen solo una pues solo tienen que quedarse con esa que es su cuenta principal Para poder jugar el juego o los juegos que ustedes tienen Bueno ahí ya estamos eliminando Y ahora nos vamos afuera Nos vamos a la parte Vamos a apagar el mando Vamos a salir de Playstation 4 Y como podrán darse cuenta Solo me va a salir mi cuenta principal Y las demás usuarios se han borrado Bueno este ha sido el video de hoy No olvides suscribirte, darle like Y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video Chau chau